¿Quieres hacer más ejercicio este año? Considere los ejercicios de resistencia. Puede hacerlos usando cosas que probablemente ya tienen en su hogar. Por ejemplo, use una bolsa de arroz de 5 libras y haga elevaciones de hombros. O agarre dos latas de comida y haga flexiones de bíceps. O use un galón de agua y haga sentadillas o desplantes. Incorporando estos ejercicios dos o tres veces por semana, le ayudará a vivir una vida más sana. Que se divierta. Gracias.